La Universidad de Alicante ha querido celebrar su 40 aniversario con una serie de actos conmemorativos. Uno de ellos, una exposición que representa los tres ejes fundamentales de la Universidad. Es la naturaleza, lo construido y las personas, que representa lo que ha sido la historia, pero mirando de frente al futuro, al futuro de lo que puede ser la Universidad los próximos 40 años. Una exposición que recorre esos tres ejes fundamentales. Es una manera de estructurar el contenido. Los tres contenidos básicos son el paisaje, que en su condición envolvente está representado por el gran tejido verde impreso, que además contiene el eje cronológico de los principales acontecimientos de la institución. Y luego cada ámbito, que es como me gusta llamarlo, está dedicado o bien a las infraestructuras o bien a las personas. Un recorrido que consigue que mirar de dónde venimos nos ayude a saber a dónde vamos, es decir, en el que veremos cómo el pasado ha hecho posible el actual presente de la UA. No se nos había ocurrido otra mejor forma que mirar de frente el futuro. Para ello nos tenemos que basar en el, como bien decías, en la historia, en lo que ha sido la referencia de la Universidad de Alicante. Una exposición que te enseña los tres pilares que han hecho posible que esta institución cumpla este año cuatro décadas y que está abierta a toda la comunidad universitaria. Estará un mes expuesto aquí y luego podrá estar expuesto en otros lugares. Esta exposición tiene muchos mensajes, muchas posibilidades de ser visitada y sobre todo disfrutada. En primer lugar, porque convierte la experiencia de visitar el rectorado de la Universidad de Alicante en algo completamente distinto. La imagen de este edificio severo, lacónico, de repente se transforma en algo festivo, en algo amable, en algo absolutamente seductor. La naturaleza, el campus y las personas, los protagonistas del primero de muchos actos conmemorativos que la UA ha planeado para celebrar su 40 cumpleaños.